Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared o contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y vengo a ver, te estoy del cero A la izquierda no me va No, 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 no en mí Claro, claro, claro Claro, claro Todos somos grandes y buenas Y con originales Si no te gusta a mí me da igual Que lo peor he pasado, lo mejor estamos Llegando Hasta la puerta ¡ 저 despertar! ¡Alguien! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Gracias ¡Bravo! ¡Bravo!